La Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Nacional del Centro del Perú han firmado un convenio de cooperación para la creación del Centro del Agua para los Andes. Este acuerdo permitirá la transferencia tecnológica del Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente. Además, potenciará la colaboración entre las dos entidades y optimizará los recursos y resultados de investigación. Para que puedan desarrollarse los estudiantes de maestría y de doctorado en ambas universidades, de tal manera que el beneficio a ser mutuo... Los responsables del Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Politécnica de Valencia, centro referente a nivel nacional e internacional, y del Centro del Agua de los Andes, elaborarán un plan de trabajo conjunto. Este incluye el diseño y la implementación de los requisitos científicos tecnológicos estructurales necesarios para llevar a cabo proyectos de investigación conjunta. Vamos a ayudar en el diseño de ese equivalente al Instituto de Ingeniería del Agua, pero adaptado a las necesidades y a las prioridades del centro de Perú, por un lado, y por otro lado la colaboración en la elaboración de propuestas, de proyectos de investigación y el desarrollo de esos mismos proyectos. Desde el Centro del Agua para los Andes se promoverá una investigación de calidad y multidisciplinar, que contribuya al avance científico y a solucionar los problemas de la sociedad, ante la reducción del porcentaje de recursos hídricos, debida en gran parte a los efectos del cambio climático. Queremos ser en nuestro país el primer centro de investigación del agua, y de tal manera que esto se pueda replicar luego ya en todas las provincias, en todos los departamentos del Perú, y por qué no puede ser en Sudamérica. La duración del acuerdo entre la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Nacional del Centro del Perú será de cuatro años, renovables a iniciativa de cualquiera de las partes. La duración de la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia